Y muy buenas a todos, bienvenidos a este canal en un video más Y el de hoy amigos nos encontramos nuevamente, aquí me acompaña Newton Acaba de despertarse Newton, ¿verdad Newton? Miradla pues Acaba de despertarse, él se duerme en la tarde Y pues hoy amigos como ven tenemos este color de pelo Y como ya vieron en la miniatura, no sé que le habré puesto en la miniatura y que título le habré puesto Pero así como ya lo vieron el día de hoy amigos nos vamos a cambiar de look Así como la ves, como la ves, ya es hora de cambiarse de color de pelo ¿Verdad Isaac? Newton se va a cambiar de color igual, ¿verdad? Ya vas a ver como nos va a quedar ese color Es un color naranja Vamos a ver, vamos a hacer como Naruto Vamos a hacer eso amarillo Ay, pero que idiota Así es amigos, nos vamos a pintar el pelo con color naranja ¿Verdad Isaac Newton? Vale pues Pero no vamos a hacer pintura así permanente Vamos a hacer un remedio ahí caserito que se nos ocurrió aquí Flades es inventor, ¿verdad? Es inventor Vamos a hacer pintura de agua Bueno, vamos a hacer pintura de agua La pintura que se usa para la pared Es un nuevo casero ahí que vimos en internet Pero a ver que tal nos queda el color naranja El Brian se va a pintar el pelo igual, ¿verdad? Ah Ahí está El Brian se va a pintar Todos nos vamos a pintar Brian, Newton y yo Vamos a... Hay que agregarle un poquito de crema para el cabello Para que si no nos va a quedar todo queso el cabello Aquí está la crema para peinar Sí, crema para peinar De coco Este es lo que vamos a usar Vamos a vertir esto Aquí en Ego Usamos Ego Patrocinador oficial del canal Ego Ah, por cierto Estaba siendo sarcástico Vamos a vertir esto Y vamos a agregar la pintura Aquí está la pintura color naranja Naranja, naranja Aquí está, mira A ver si nos quedamos sin pelo ¡Calvo! Bueno, acompáñame Vamos a preparar la pintura Para pintarnos el pelo Vamos a tener un cambio de look Súper, mega extremo Y buenísimo, amigos ¿Vale? Y si te gustó este video Deja tu like ahora mismo, ¿verdad? ¿Y qué debes hacer para que vean más videos? Suscribirse Ahí está Debes suscribirte Y activar la campanita Y compartir el video ¿Vale? Ahora sí vamos a preparar la pintura Bueno, yo vi un video De estos amigos Usando esto Y agregando un poquito De pintura de agua Para que no nos quede todo Y eso Porque esto se seca rápido O si no Hay algunos videos Que también vi Que usan este gis Gis de colores Ya depende del color que quieras Pero también usas este Pero como no tenemos gis Vamos a usar esta pintura Vamos a vertir esto un poquito Y de ahí vertir la pintura Y ya para pintarlo ¿Vale? Vamos a preparar la pintura Vamos la crema para peinar Aquí en el bote Ego En nuestro patrocinador Ya tenemos patrocinador Y tuve ese sueño de nuevo Vamos a agregar Bastantito Porque pues se va a pintar Para él Me voy a pintar yo Se va a pintar Ahí está ¿Vale? Ahí está Yo creo que no se va a estar Ahora sí Agregamos La pintura Vamos a agregar un poquito A ver Pero no tengo vasito Vas a quedar con el payaso Eso O un personaje de ánimo No cierro la puerta No, no lo cierro Su amigo de Naruto Su amigo de Naruto A ver Pásame el palito Revolvemos Nuestra pintura Bien revuerto Si no No va a quedar bien Para ver Que tal No va a quedar Este color Aquí tenemos Nuestro pelo Vamos a ver Oye ¿Quién es ese guapo? Hola emergencias Hay un tipo guapo En mi casa Así vamos a agregar La pintura Vamos a ver La reacción De mi madre Cuando me vea Con color Naranja Mi pelo A ver Vamos a ver La reacción Vamos a pintarlo El Práenz Va a pintar también Bueno Para pintar ese pelo Necesitamos Un rodillo Y te lo pasas así Ay Ay Ni te vas a quedar Le falta más pintura A veces le agreguemos Pinturita Ahora si vamos No vas a quedar Pelón Ya me voy a pintar Solito Ya se puso duro No sigo esta crema ya No está quedando Por ahora Mételo más Agarra el bote De Ego Mira Es rubio Tu cabello Es rubio No es naranja Ya voy a usar La pintura real A ver A veces no me quedo Buscando ¡Gracias! Me gusta mucho chico. ¡Llalrabia!! ¡Ala máquina, vio chido! ¡Ala mechas! A ver, no tengo un papel... ala man que amigo chido los banques galán se va a pintar el pelo yo ya me pinté el mío aquí somos estilistas profesionales estilistas albañiles campesinos son de todo un poco aquí amigos de ciudad es peor chequen comenten de que color ven ahí ustedes si se ve el naranja o se ve de otro color ala mecha nos queda chido ala maquina p***is alex yo melec melec mira la cámara tú no estás viendo la cámara mira que guapo ala maquina mira nuestro pelo viste voy a enseñarle a mi madre que tal le parece mi nuevo look madre como me veo con el pelo pintado mira como se ve está chido ustedes comenten ahí abajo como se ve mi peinado no se como se ve ahí en el video comentenlo comentenlo mira ala maquina está chido eso vamos a enseñarle a mi peinado aquí viene a mi peinado a mi peinado ají uu a mi peinado ¿la pintamos el tuyo Isaac? Isaac Newton le pintamos el tuyo a mi peinado ¿ya no? ¿ya no? mmmmm si A mi mamá no le gustó, ahorita viene mi padre, a ver si no me regañan porque se pintura de aceite. Vamos a esperar a mi padre, se fue al parque, ahorita que venga, a ver si no nos cinchan, porque si nos ven con el pelo pintado nos van a solatar. ¡Claro! Pones al filtro, mi cabello. Newton, ¿cómo se ve mi cabello? Pacherito. ¿Está chido o estás feo? ¿Pachido o feo? Chido. Ah, está, le gustó Isaac, ¿verdad? ¡Feo! Me dijo feo Isaac Newton. Pero yo lo veo bien, así la neta, de rubio, me queda el rubio. Pero ya moreno, moreno. Si estuviera un poco blanco estaría más buenísimo. Vamos a esperar a papá. Mira, así voy a andar en la calle, vamos a la calle así, vete, vete. Vamos a la calle así, vamos feo, órale. Yo la regué. A la calle. Mira mi pelo. A la vez, ya soy todo un youtuber oficial. Solo porque me pinté el pelo. A ver si no viene mi padre. Casi. Me voy a esperar a mi papá, a ver. ¿Ahí viene? Todavía no viene, eh. Porque está medio blanco, eh. Y yo estoy moreno porque él no trabaja para nada y yo sí trabajo. Ya viene mi padre, lo voy a llamar aquí a la cocina Para que reaccione él solo Al ver nuestro cabello así A ver qué dice ¡Padre! Mira nuestro pelo Esa es la reacción de él Está chido de su cabello, ¿verdad? Su cara lo dice todo Mira su cara de papá cambia Papá se pintó su cabello cuando estaba joven Ese fue error A mí me engañaron No, es que me engañaron Como me gustaba ir mucho al río Empezó a salir esa orzuela liana Esas puntitas rojitas Y tengo muchos puntitos Le comento a mis amigos Échale, te hago oxigenada Y yo le hice el caso Para que desapareciera ¿Qué va a hacer? Le eché agua oxigenada De ahí Creo que dos, tres días Empezó a ponerse rubio ya Ya me decía el chico Yo me enojaba mucho Fue error por gusto Amigos, ya vieron la reacción De mi mamá y de mi papá Mi papá como que Ya vieron su reacción Ustedes den en sus comentarios Ahí abajo Como vieron a mi padre El Brian si le queda bien Es que está medio blanco El Brian, está güero Eeeh Música 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 Música